Slim compra pozo petrolero y es que dentro de los últimos descubrimientos de yacimientos petroleros de los más importantes de la última década es el campo petrolero Sama, el cual se tiene previsto que dentro de unos años de de verdad numerosos dividendos. Y bueno, a pesar de la agenda 2030 que se había planteado desde los diferentes gobiernos, sobre todo del Estados Unidos y de Europa, en las cuales decían no, ya nos vamos a despetrolizar, ya se acabaron las gasolinas y vámonos todos a dirigir nuestros coches voladores que se alimentan del sol. Finalmente esto fue pues un fiasco más de la agenda progre y pues terminó dejando numerosas problemas en Europa, sobre todo con los altos costos de la luz eléctrica y también con la escasez de hidrocarburos. Bueno, pues Slim refuerza sus inversiones y hace, pues no diría yo por primera vez, pero sí por primera vez una compra de este tamaño. Y es que él, que el magnate mexicano que está dedicado sobre todo al sistema financiero, telecomunicaciones, pues ahora hace una compra de él. Escuchen esto, 49.9 del Pozo Sama, que empezará a tener producción en los próximos años, con lo cual Slim se vuelve un magnate petrolero. De esto, hermanos, va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Carlos Slim, el magnate mexicano, ha cerrado un pacto histórico con la compañía petrolera estadounidense Talos Energy para adquirir el 49.9% de la participación de Grupo Carso en el campo petrolero Sama. Este campo se ha convertido en el pozo petrolero más grande descubierto en México en los últimos años y promete ser un activo valioso para el país. Y es que después de meses de negociaciones, pues finalmente se ha concretado la compra del 49.9% de la participación de Grupo Carso en el campo petrolero Sama por parte de Carlos Slim. La petrolera estadounidense Talos Energy fue la encargada de cerrar este trato histórico que ha llamado la atención de todo mundo. Y es que el monto total de la transacción asciende a 124.7 millones de dólares, de los cuales 74.8 millones fueron pagados en efectivo. Y los restantes 49.9 millones serán adeudados a partir de la primera producción petrolera en el megayacimiento Sama. Esto, lógicamente, marca un hito importante, ya que Sama fue el primer descubrimiento petrolero de un privado en México en 2015. Y pues espera que comience a producir petróleo en 2025. Con esta transacción, Talos Energy conservará, obviamente, el 50.1% de la participación en el desarrollo del campo Sama. Mientras que Grupo Carso, pues propiedad de Carlos Slim, lo dijimos 49.9%. La operación del campo Sama será supervisada por Petróleos Mexicanos como uno de sus campos prioritarios, siguiendo la orden de unificación con su asignación contigua en Aguas Someras, en la sonda de Campeche. La intención de esta venta se había anunciado en mayo pasado y desde entonces ha pasado por un proceso de aprobación regulatoria por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es decir, la COFESE. El presidente y director general de Talos, Timothy S. Duncan, expresó su entusiasmo por la asociación con Grupo Carso, destacando la larga relación que tienen desde los procesos de licitación en México en el año 2015. Según Duncan, esta transacción establece una valoración de referencia para los accionistas de Talos en relación con Sama y proporciona ingresos iniciales en efectivo significativos. Lo más importante es que los accionistas de Talos aún conservan una valoración material al alza a medida que avanza el proyecto hacia la primera producción. Talos Energy anunció en marzo de 2023 que el plan de desarrollo de la unidad Sama había sido presentado para su aprobación ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, la CNH. Se ha establecido un equipo integrado de proyecto compuesto por representantes de los cuatro participantes en la unidad Sama, que incluye a Pemex, Talos, Winter Sholdea y Premier Oil. Este equipo se encargará de gestionar el desarrollo y la operación del campo. Vamos a ver un poquito la nota que tenemos aquí en pantalla para que no esté de adorno. El titular ya lo dice todo. Carso de Carlos Slim adquiere el 49.9% de Talos para desarrollo del campo petrolero Sama. Vamos a ver un poquito más por aquí, vamos a ver si nos podemos acercar más. Si no, no. Hasta ahí podemos llegar. La petrolera estadounidense Talos Energy cerró la venta de una participación del 49.9% de su negocio petrolero en el país a la empresa Samahal S.A. de CB de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, por un monto total de 124.7 millones de dólares. La transacción tuvo un importe de 74.8 millones de dólares en efectivo y 49.9 millones adicionales adeudados de la primera producción petrolera del megayacimiento Sama, el primero que ha descubierto un primado en México, como ya lo dijimos, en 2015 y que iniciará, o se espera, que inicie producción en el año 2025. Así, Talos tendrá 50.1%, Carso 49.9% del 17.4% de participación en el desarrollo del campo Sama, que a su vez operará petróleos mexicanos como uno de sus llamados campos prioritarios luego de la orden de unificación con su asignación continua en aguas someras en la sonda de Campeche. En pocas palabras, algo que se está haciendo historia. Vamos a ver por acá. Pues sí, Talos Energy asumirá un papel clave en la planificación, perforación, construcción y terminación de pozos en Sama, así como en la ejecución y entrega de la infraestructura mar adentro, offshore, de Sama. Esto marca un paso significativo hacia el desarrollo completo del reservorio y la producción de petróleo equivalente una vez que el proyecto esté ya en marcha. Sama es un descubrimiento crucial para México ya que es el hallazgo más grande realizado por una empresa privada en el país con recursos prospectivos estimados en hasta los 950 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La producción esperada de más de 160 mil barriles de petróleo equivalente por día una vez que esté completamente desarrollado es un hito importante en la búsqueda de México para aumentar su producción de petróleo y gas. Talos Energy, una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York, es una compañía de exploración y producción independiente que se enfoca en maximizar el valor a lo largo plazo a través de sus operaciones tanto en Estados Unidos como en México. Su compromiso con la exploración y producción de petróleo y gas, así como el desarrollo de oportunidades de captura y almacenamiento de carbono, la convierte en una pieza clave en la industria energética. Así que sí, en resumen, la adquisición de este 49.9% de la participación del grupo Carso en el campo petrolero Sama por parte de Carlos Slim y Talos Energy, es un hito significativo en la industria petrolera y energética de México. Este campo representa una oportunidad clave para aumentar la producción de petróleo y gas en el país y así diversificar su economía. Muchas gracias, nos estamos viendo.